Martín Blas se quema, ¿sabes? Ves mi emblema y es normal que tus piernas se abran porque tienes la cabeza de una mampara o cuadrada, que te crees, es uno, tiras de estructura yo siempre te dejo todo de malgrada es así, siempre vienes, cari movie, a reírse de ti no me extraña, eres el puto pin pin ¿Quiere que saque mi agresividad? Demostro que soy encesto con versatilidad ¿Sabes por qué me dices quema? ¿Qué mata? Si ganas batalla no tendrás timida Eh, eres un payaso, ¿no lo ves? Ahora mismo sabes que ya la he clavado los versos vienen estructurados con esos pelos eres mono, chita, pero creo recién depilado Recién depilado, pero tu cuento es el de Morfeo, sí hacer mucho trabajo tampoco te llego muy lejos sigues aquí en novela, no sales ni full rap no vas a ver ningún tema, es normal es así como te revienta lo esencial lo mío siempre viene como la piedra filosofal siempre voy a rozar la puta juventud tú me quieres ganar, pero no tienes la virtud No tengo la virtud, yo tendría la actitud cabronazo, sabes que yo te suelto crem te lo digo que la clavo como esien con esa cara majara que lo tienes de un jodido Mosapiens, quieres que le dé sabes, no me puedes reventar sabes, cabronazo, que tú vienes a pillar sabes que en tu cara te escupo eso es una nariz, hijo de puta, un puto acuetito cambio mira, yo soy sueco como Ibrahimovic es mi nariz, pero a ti te entran los tics es normal, así es como gano a este ping ping clean clean, suena el champán cuando celebro, cuando compito contra ti es así de sencillo, mira como yo sí que te saco brillo tranquilo, no hago sin escribillo ni me repito una palabra quieres más, pues que me den una réplica pa' mandar a la casa no me hace falta, sabes, mi estilo ya sobrepasa no puedes competir, tú serías un caza sabes, soy MC, me marco el skid dices que tienes un tic no, un tic, te dejan las tías en Whatsapp no puedes competir, sabes que eres un idiota ahora mismo sabes que te disparo entre cejas tienes los dientes blancos, claramente de mi lección en 3, 2, 1